¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Al tercero, baja la superancha, papi! ¡Qué es eso! ¡Al tercero, baja la superancha! ¡Vamos! ¡Bien, hermanos! ¡A ver, no oigo las formas! ¡Fuera! 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 ¡Qué es eso, querido! ¡Diversamos de aniversario! ¡Vale, Pausto! ¡Diversamos de aniversario! ¡Cuéntame, donde hay aniversario! ¡Diversito musical! ¡Diversito a 2012! ¡Vamos, del final del disco! ¡Vamos, la música, vergüenza! ¡Vamos, abraza! ¡Vamos, abraza! ¡Vamos, abraza! ¡Gracias! 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 ¡Más rápido! ¡Oh, esto no es tanto para el viejo! ¡Esto no es tanto para el viejo! ¡Ok, que saco! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Anji avons! Tenga, mamá mítame con un bebé quito Un bebé quito, pienses, mainsito Un bebé quito sabrecito Y pao pao tam Tenga, mamá mítame con un bebé quito Un bebé quito, miしくito Un bebé quito sabrecito Y pao 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 paojaus Pao 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 – pao pao- yeah ueless aplausos para los participantes y aplausos para DJ aplausos para DJ bueno bien, usted vino a ayudar ya se puede ir a sentar usted vino a ayudar ya se puede ir a sentar y él vino a ayudar y hermano, la silla lo espera ok, aquí tenemos a ellos tres ¿verdad que sí? venga, venga el que no le gustó le hacemos buena, váyase de aquí y el que le gustó le damos aplausos así es ya buena, un aplauso para papi el papi está su mamá que lo baja tu padre y a papi que le toca a papi que le toca que le toca a papi a ver tropeta, vamos tropeta tropeta tienen las tropetas llegaron las tropetas para que lo vean bonito y y papi la silla lo espera entonces me lo acompañe mi hermano oiga díganme mi amor díganme tú no las mujeres ellas confían las damas vamos a ver cómo le va aplausos aplausos abuela ya ya lo entendió bien abuela abuela abuela